Hola amigos, mi nombre es Germán Vergara, soy guitarrista de la banda Isles y los invito a escuchar el programa Progresión Sónica de la radio Quinta Región 90.1 FM y la señal de internet radioquintaregion.cl online. No se lo pierdan, un saludo, agradezco también a Alexis por invitarme al programa. Saludos a Antofagasta. Gracias. Gracias. Gracias.